El gobierno pretende encubrir los pactos de Gustavo Petro con el narcotráfico, denuncia Andrés Pastrana. El expresidente Andrés Pastrana pide a las autoridades investigar las denuncias que ha hecho sobre ese tema. El expresidente Andrés Pastrana se pronunció para responder el reciente comunicado que expidió la casa de Nariño, a través del cual el gobierno rechazó las acusaciones que se le han hecho sobre ser un beneficiador del narcotráfico. Pastrana afirmó que las denuncias que ha venido haciendo en contra del mandatario son muy serias. Espera que las autoridades investiguen los supuestos pactos que se habrían hecho con narcotraficantes en las cárceles, a cambio de recibir apoyo en las elecciones presidenciales. Según Pastrana, el más reciente comunicado de la presidencia solo tiene el propósito de encubrir estos hechos por los cuales debe responder el jefe de Estado. El comunicado de hoy del Palacio de Nariño de corte censor e intimidario pretende encubrir los pactos de Gustavo Petro desde su campaña y hoy en el gobierno con las fuerzas más oscuras del narcotráfico y la corrupción en la contratación estatal, señaló Pastrana. El exmandatario advierte que las denuncias que ha hecho, las ha hecho de cara al país y las mismas constituyen un acto de legitimidad que tiene la posición política de hacer, fiscalizar las acciones del gobierno nacional. Las expresiones públicas que fiscalizan las actuaciones del Ejecutivo, desde la oposición en la política y el periodismo en los medios de comunicación, constituyen denuncias de hecho ante las autoridades. Mil denuncias han sido de cara al país y estoy a la espera de que las autoridades pertinentes actúen sobre ellas, manifestó. Sin embargo, en el comunicado de la presidencia de la república, el gobierno afirma que su intención es combatir con contundencia la criminalidad y el narcotráfico. De combate de manera decisiva al narcotráfico, bajo la orden del presidente Gustavo Petro de no atacar a los campesinos cultivadores, sino a quienes obtienen las más grandes riquezas de esta actividad ilícita, indica la Casa de Nariño. El gobierno advierte que la política de seguridad y defensa de la administración del presidente Petro se basa en indicadores de control territorial y fortalecimiento de la interdicción marítima, aérea y terrestre. ¡Gracias! ¡Gracias!